Hola que tal preciosas, bienvenidas una vez más a mi canal, un canal donde hablamos del cuidado de la piel, maquillaje y truquitos anti envejecimiento que nos pueden ayudar a vernos más bellas. Si eso te interesa, espero que consideres suscribirte a mi canal y pues que te quedes. En esta ocasión vamos a usar una nueva paleta, esta es de la marca Lluvias Please y pues todo este look está hecho con ella. Vamos a probarla y pues bueno la voy a sacar, este se llama de Mouse by Lluvias y pues son unos tonos muy muy lindos que pues ya los mostraremos paso a paso como hacerlo. Viene así, está muy bonita, muy moda la paleta y pues los tonos están increíbles, increíbles. Entonces la pigmentación está super guau y pues es enfocado para pieles morenas y de color y pues por eso me llamó mucho la atención. Los tonos 1, 2, 3 y 5 son pigmentos puros, son pigmentos chicas, o sea no puede haber algo más fuerte que esto hasta donde yo sé, ¿verdad? Y los tonos 4 y 6 si son sombras, ya mejor me callo y pues vamos a ver a esta aventura. Espero que les guste y por favor déjenme su opinión aquí en los comentarios y pues lo preparé con mucho cariño para todas ustedes. Y bueno pues siempre comienzo mi tutorial después de haber hecho mi cuidado de la piel, todo mi régimen y de allí me espero 20 minutos a que todo pues se acomode, penetre, etc. Y nada más me pongo un lip gloss en los labios para comenzar a humectar y bueno hay que poner en consideración que tengo 44 años, me cuido lo mejor que puedo pero claro tengo imperfecciones y pues para eso es el maquillaje. Aplicamos nuestra cinta para que nos quede un acabado perfecto y dejando un pequeño espacio entre la parte superior e inferior para que podamos hacer la última conexión con las sombras. Vamos a usar el corrector de Lluvia's Place, Aya Magic Concealer, tiene 10 mililitros y el tono es el número 19. Y arrancamos con el pigmento número 2, chicas, es un rosa así muy muy lindo. El pigmento número 1 es un tono así como plum, como entre cafecito, lluvita, quemadito, una cosa así y pues combina muy muy bien con el rosita que ya previamente aplicamos. Y claro no te olvides de difuminar para que los dos tonos se conecten de una manera hermosa. Vamos a tomar nuevamente el corrector y haremos un corte en el párpado móvil. Finalmente una sombra de la paleta, chicas, el número 4 es un como entre rosita y duraznito, quemadito, así muy muy tierno. Y pues vamos a comenzar a aplicar sobre el corrector. El número 6 es así como que un color fuchsia, brillosito, muy muy lindo y pues le dará vida y alegría a esta historia que estamos tratando de hacer el día de hoy, preciosuras. Y no puede faltar en nuestra aplicación el tono más oscuro de la paleta que es un plum así como que uva, entre uva, café, neutro, no sé qué rollos. Y pues le dará un efecto smoky a nuestro ojo y recuerda siempre difuminar muy bien para que todo conecte en armonía. Y el delineado chamaconas, aquí tenemos L'Oreal, es un acabado mate y aprovechando que tenemos nuestras cintas, pues vamos a hacer trampa y tendremos un delineado super wow. De la marca Ordinary vamos a aplicar el Primer High Adderance Silicon Primer. Es super ligero, no se siente grasoso, a mí me encanta. En esta ocasión vamos a mezclar el maquillaje líquido de la marca Ordinary, el tono 3.0 Y y mi gel tensor adorado Skin Tide que te da un efecto Botox así como que ligerito. Y te ayuda a cubrir de manera más profunda las imperfecciones, tiene péptidos y te va ayudando con esta cuestión de tratamiento anti envejecimiento. Te vas a enamorar de él tanto como yo y ya ir ahí con mi abanico seco para que el efecto tensor sea mejor y voilà. Y arrancando con el contorneo tomaremos una vez más el corrector de Lluvia's Place y una foundation de la marca Ordinary 3.1R que es un tono muy profundo y lo uso mucho para el contorneo. Y bueno vamos a sellar nuestro maquillaje chamaconas, usaremos de Lluvia's Place el Setting Powder, el tono se llama Sahara y pues con una brocha ancha lo voy aplicando a manera de golpecitos para que quede padre. Terminamos la aplicación de nuestras sombras con el número 4, de allí el número 2 y finalmente el número 3 y así queda el toque final. Ahora para el área de lagrimal vamos a usar el tono número 5 y debajo de la ceja también. De la paleta de contorneo de esa fuera usamos el tono color 3 para hacer unas sombras y afilar nuestro rostro y de allí el tono número 2 que es más claro para dar iluminación a ciertas áreas de nuestro rostro. Como rubor usaremos de esta paletita de Lluvia's Place el color número 4 que es el color así como duraznito y siento que nos va a quedar padre, ya saben que a mi me gusta experimentar, crear. Como iluminador tomaremos de Morphe esta paletita de iluminadores y usaremos este tono. Por fin le llegó su turno a las cejas, vamos a usar el lápiz para cejas de Morphe con pequeños trazos y ya después vas a rellenar huequitos. Con nuestro cepillito también vas a difuminar y te va a quedar súper súper lindo. Una vez que ya pusimos las pestañas voy a tomar la máscara de pestañas X Lash y la voy a aplicar aquí abajo y un poco arriba para que ya quede el look súper wow. Y pues esta máscara es totalmente waterproof así que no te va a manchar, no se va a embarrar, no nada. Y para la trompuchis chamaconas vamos a usar el lápiz delineador de Morphe, el color fashionista que es un plump moradito que va para la ocasión súper bien. Y los dos mates de la guía del color Sabrina que es un rosa súper encendido y lo voy a mezclar con el color Christy para que nos dé un tono nude así padre pero encendido. Y veamos. Y bueno ya me peiné así es como queda este look la verdad espero que les haya gustado pero bueno tenemos que sellar nuestro maquillaje y para eso vamos a tomar nuestra agua de rosas de la guía de que es hidratante y súper relajante. Lo aplicas de manera de spray y con nuestro abanico secamos. Y bueno pues ahora les dejo el close up. Espero te haya gustado este video y si así fue por favor déjanos tu like, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Tenemos premier todos los sábados y por favor sígueme en mis redes tenemos muchas actividades, giveaways, etc. Y mi grupo VIP donde somos ya más de 5 mil chicas y la pasamos súper increíble todos los días. Y sin más ni más que tengan una excelente semana y hasta la próxima.